Está aquí nuestro intérprete financiero, Francisco Tapia, de la nueva escuela de hacer negocios. En verdad, muy importante lo que aporte Francisco Tapia para Proyecto Puente con su sección quincenal en Círculo Sonora con Círculos Negocios. De veras, sígalo cada 15 días. Él nos expone tips financieros de cómo manejar tu dinero, las empresas, la etapa que viven tus negocios. Es decir, una visión muy amplia de la cuestión financiera y hoy en su artículo de Círculo, en Círculo Negocios, tu negocio y su ciclo de vida. Yo cuando lo leía, en verdad, bueno, y de hecho has estado escribiendo precisamente las etapas del negocio o cómo identificarlas para llegar al punto de equilibrio, para, bueno, cuando nace el negocio y ahora nos trae Francisco Tapia, tu negocio y su ciclo de vida. ¿A qué te refieres? Francisco, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luis Alberto. Un saludo a todo tu auditorio. ¿Qué es esto? Así como los seres vivos, las empresas nacen, crecen, se reproducen y algunas mueren y sobreviven, ¿no? Así es, así es. Y aquí la idea es que no lleguemos al último ciclo, que es morir, como los seres humanos. Aquí tenemos la ventaja de que podemos cambiar esa tendencia de tender a morir. Nosotros como empresas podemos vivir muchos años y conocemos muchas empresas que han logrado permanecer conforme van pasando los años. Y yo creo que personalmente considero que saber en qué etapa del negocio está tu empresa te puede dar muchas claves para saber qué estrategias o qué publicidad o qué tipo de cambios vas a hacer para lograr estar en la etapa deseada. A ver, ¿cómo identificarla? Entonces, las etapas. ¿Cuántas etapas son? Son seis etapas. A ver, la primera. La primera es invisible. Nadie te conoce. Vamos empezando. Eres un emprendedor que trae la idea armada, funcionando el proyecto, obviamente, pero nadie te conoce. No inviertes en publicidad, no tienes una agencia de publicidad, no tienes diseñadores, inclusive, y me pongo... Todas estas etapas yo las viví, hago el paréntesis, yo las viví con dos negocios propios y por eso digo los diseñadores y las agencias y las personas asesores que tienes, eres tú mismo, eres un autoempleado, tú haces todo, eres un sabelotodo, eres un superman, un utility, eres de todo. Tú cobras, tú... El todólogo, mil usos, todólogo y mil usos. Así es. Sí, porque exactamente, sí, eres el gerente, el cobrador, el creador, el todo, el todo. Así es. Así empezamos. ¿Y luego? ¿Y luego qué sucede cuando te... ¿Cuánto dura esta etapa? Un año, por lo... La realidad es que puede ser un año o dos años. Hay gente que no termina de aceptar el tener que delegar responsabilidades y se puede quedar ahí dos años, tres años. Pero vamos a hacer esto más dinámico en el sentido de que es un promedio de cero a doce meses, de cero a quince meses, que viene siendo el primer año de operación. ¿Luego? ¿Segunda etapa? La segunda etapa es cuando el emprendedor o la persona se da cuenta que el negocio empieza a funcionar, empieza a atraer clientes, empieza a generar más ventas. Y ahí empieza una etapa de emergencia, o de, perdón, emergente, en donde él empieza a ver la necesidad de salir al público, de darse a conocer los consejos comunes que le dicen sus amigos. Oye, ¿por qué no te publicitas? Oye, ¿por qué no haces esto? Y empieza a recibir muchas ideas, no precisamente profesionales, pero de gente conocida o allegada al emprendedor, para decirle que se lance por más. Y él sigue el consejo, y vamos por más, pero no estamos preparados ni mentalmente para lo que viene después. Porque una vez que inviertes en publicidad, o pagas un diseño ya más profesional, y empiezas a generar más flujo, o más atracción. Empieza la demanda del producto. Empieza la demanda del producto, empieza ya el tener un departamento del servicio al cliente, y eso es lo que el emprendedor no está preparado. Y entras automáticamente a la tercera, al caos. Exacto, entras a un caos, en donde ya los emprendedores empiezan a recibir llamadas, no tienen una persona especializada con un guión para contestar en qué puede servir a la persona interesada, no hay un centro de atención al cliente, se le viene el mundo encima. Es un problema bienvenido para muchos, pero cuando no estás preparado, aquí es donde muchas empresas cierran. Y cierran porque dieron mal servicio en Hermosillo, lo hemos visto en restaurantes. Es un caso muy típico de Hermosillo, se abren muchos restaurantes al año, y cierran muchos restaurantes al año. Y hay una estadística bastante impresionante, que solamente el 15% se queda vivo. Por ejemplo. Y luego, después del caos, puede venir... Después del caos, ¿qué sucede? Viene la estabilidad. Ya lograste salir de ese caos, y la única clave para salir del caos es dos formas. Una, cuando estás a un asesor externo, una consultoría de negocios, cuando ves que tu negocio viene de picada, y ahí corres por la asesoría de alguien. O la otra es que alguien, quizás un conocido tuyo, un empresario de la familia o algo, que te ayuda con su experiencia a salir adelante. Pero solos, difícilmente salimos. Luego, ¿de ahí? La estabilidad, ya que ya calmaste el circo, ya está todo funcionando, entra después una etapa en donde te sientes tú que tu negocio está perfecto. Y piensas en diversificarte, en hacer otras cosas, quizás descuidando un poco el negocio inicial. Entra una etapa en donde tienes efectivo, tienes flujo de efectivo, tienes capital para invertir en otras cosas. Y ahí es donde entran muchos errores también, de malinvertir tu dinero que has generado en esta etapa de tu negocio, que ya pasó por el caos. Por último, ya eres abundante, ya tu empresa genera el flujo que necesitas, pero entras una etapa de poder ya que te permite franquiciar tu negocio, replicar tu modelo de negocio y expandirte. Y es aquí cuando yo hablo de reproducirse. Ya son ejemplos de franquicias que han logrado la permanencia y que siguen creciendo y que se operan bajo un sistema de negocio. Ya no depende del emprendedor. Seis etapas de maduración. ¿Por dónde empezar? ¿Hay algunos cursos que tú das interesantes? Así es. Tenemos este año, a raíz de la demanda que hemos tenido y las personas que quieren invertir en su educación financiera y conocer formas de poder potenciar sus negocios. Tenemos cursos cada 15 días, ya a partir del 2015. Empezamos el 28 de enero a las 8 de la noche. Es el primer curso en donde damos introducción a lo que es el curso de Catch Flow. ¿Y en qué consiste? Es un curso que te habla de los 10 pasos para entender cómo funciona el dinero, sobre cómo invertir mejor tu dinero, finanzas personales, temas de negocios, cómo poder hacer tu startup o tu empresa, cómo poderla iniciar correctamente y sobre todo un networking. Las personas que van ahí traen un chip diferente, quieren hacer cosas diferentes para su ciudad, para su entorno y poderte juntar con todo ese tipo de personas. Este grupo de comunidad de abundancia, le digo yo, genera cambios. Y no nomás de los cursos, sino simplemente de la gente que está ahí, aprendes de la gente que está ahí. Entonces es como ir a un grupo con los mismos fines de querer mejorar nuestra calidad de vida, nuestras finanzas personales y nuestros negocios. Perfecto. Para que vea usted, ¿dónde más información de esos cursos? Sí, mira, pueden hablar del teléfono 210-5550. Lo repito, 210-5550. O bien mandar un correo a f.tapia.me.com. ¿Otra vez puedes repetir tu correo? El correo es f.tapia.me.com. Muy bien, ahí está la información y el teléfono. Es muy importante, en verdad. Te prometo que me voy a meter también porque para mí Francisco Tapia representa una nueva generación de intérpretes financieros, de asesores financieros, de gente joven. Precisamente me identifico mucho con él porque trae una nueva visión de hacer las cosas, de invertir, de cuidar dinero, de hacer negocios. Así que creo que es. Y aparte he escuchado muy buenos comentarios de tus cursos, de cash flow. Entonces, cash and flow, ¿no? Cash flow, cash flow. Cash flow. Entonces, en verdad, en verdad, te felicito y pues sobre todo lo puede leer cada 15 días también en Círculo Negocios. A través y escuchar aquí en Proyecto Puente. Entonces ahí está, 10-5550. 210-5550, así es. Perfecto. Gracias, Francisco. Muchas gracias a ti, Luis Alberto. Léalo, está ahí tu negocio y su ciclo de vida en Círculo Negocios, en circulosonora.com o en unirradionoticias.com. Escuchas Proyecto Puente.